Buenos días, mi lili. Ay, ahí viene la lili. Pájale pa' mí. Buenos días, me voy a poner a hacer café. Anoche estaba viendo la película Zodiac, que es vieja desde el 2007, pero nunca la vi. Y siempre me da la atención, y últimamente estoy obsesionada con un canal de YouTube, bueno, es BuzzFeed, pero estoy obsesionada con los videos BuzzFeed Unsolved. Y es así, puros crímenes sin resolver. Y tienen un video del asesino serial Zodiac, y entonces quise ver la película, nomás. Pero la película dura como dos horas y media, y nomás vi como 50 minutos y me vine a dormir. Qué amargada soy para ver películas, o sea, las empiezo y las tengo que terminar el día siguiente. Voy a poner a hacer café, voy a ver la película al ratito, no quiero terminarla, quiero ir al gimnasio. Me gustan los domingos en la mañana porque está bien tranquilo. Y bueno, eso es todo por el momento. Bye. Llegando al gym. A ver si está tranquilo porque es domingo. Ojalá esté... A veces que vengo los domingos en la mañana y hay mucha gente todavía. Porque gente se levanta así como que productiva el domingo en la mañana para después, no sé, hacer cosas familiares. Entonces ahorita son como las 11 de la mañana. A ver qué tal. Hice dos horas de gimnasio y creo que me pasé. Estoy súper bofeadísima, creo que voy a vomitar. Me voy a ir a bañar. Me quiero morir. Y lo que más se me antoja ahorita es tofu teriyaki. Y los teriyakis no abren los domingos. Pero estoy poniendo los chicken tenders de garden en el... Bueno, tengo Lordon calentándose para poner los chicken tenders de garden que compré ayer. Si vieron mi vlog más de ayer, los voy a hacer esos y probablemente los coma con salsa barbecue o salsa sweet chili. Ya está caliente el horno, ya los voy a meter. Y probablemente voy a poner una película un ratito en lo que me recupero porque me siento súper fatal del gimnasio. Nunca me siento así. Pero como no he estado haciéndolo muy consistente, tengo así que voy una vez a la semana. Desde que volvimos de Cancún. Es más, desde antes de irme a Cancún porque me lastimé el cuello. Entonces, desde antes de irme a Cancún no estaba yendo al gimnasio consistentemente. Entonces, hoy me fui como si fuera todos los días y no. Abusé. Entonces, voy a calentar esos garden chicken y a ver que vean la tele. Bien, y voy llegando a la oficina de correos. Voy a checar mi bio box. A ver qué tengo. La verdad es que no estoy esperando nada. Ayer, de hecho, no les comenté en mi vlog ayer. Hice unos pedidos a Sephora y a Cruelty Free Girls. Les hice, les compartí en mi página de Facebook My Makeup. Cruelty Free Girls es una compañía de, pues es una conocida a través de Free Girl Freedom Project. Ella fue foster mom. Mira, hablando de Free Girl, de Free Girl Freedom Project. Me llegó algo de ellos. Qué drogente, ahorita vengo. Ya no les terminé de contar mi correo, lo que me llegó del correo. Me llegó algo de Beagle Freedom Project. Me llegó esto de Sephora, que es el cupón de $20. Que ya lo gasté. Ayer hice unas compras de un shampoo que quería desde hace mucho tiempo. Y también, ah, les estaba contando que hice una compra de Cruelty Free Girls. Les voy a hacer un haul cuando me lleguen esos productos. Es una compañía, básicamente, mamá e hija. No sé si escuchan el fondo, pero es Portugal the Men. El martes tengo un concierto, Deck the Hall Ball, en Kiarina, en Seattle. Y vamos a ver a, voy a ver a Portugal the Men, the Lumineers, the Killers. Oh my God, Joyway, estoy bien emocionada. Pero aquí ya estoy en Old Navy. Y vamos a entrar a Old Navy a ver qué vemos. Las pijamas están bien hermosas. Voy saliendo de Old Navy. Y acá al lado está OTA. Y hace muchísimo que no entra una OTA. Solo pongo esto en la cajuela. Así que, vamos a entrar a bobear a ver qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo viejo? Este shampoo fue el que pedí en Sephora. Está $25 cada uno. $50 por los dos. Pero lo pedí con el cupón de $20. La nueva Mega Pro. Se ve diferente en el celular, en la cámara. Estoy en casa, no compré nada en Old Navy. Digo, en OTA porque, pues, la verdad no iba por nada. Y no tengo ya ningún cupón ni nada. Ando súper cupiñando. Este, me compré un suéter, este. No sé si es negro o azul marino. Creo que es negro. Y lo me compré, este suéter. Están sencillos, pero se me hace que los puedo combinar con algún chalequito. O alguna joyería así medio pesada. Jeans para mi esposo, sorry. Ese es el mail que me llegó ahorita. Y el chacuache. El correo que recogí ahorita. Me llegó un flyer de Trader Joe's. Ahorita lo voy a ver. Pantanones para mi esposo. Y déjenme, les muestro qué más. Nada más que no tengo suficiente espacio para estirarlo en la cama. Uy, yo me compré este chalequito. Este suéter me lo compré en Vertiche, en Cancún. Y me compré este chalequito. Estaba en 15 dólares. Creo que me ve bien gordilla, pero está súper a gusto. Ay, perdón. Y a mi esposo le compré estos suéteres. Este es verde y este es gris. Él ya tiene uno rojo de los mismos, como color ladrillo. Nada más que estaban a 12 dólares, entonces le compré otros. Porque el precio regular es 30 y estaban a 12. Y lo aparte tenía ese super cash de 60 dólares. Entonces, súper bien. Uy. Ay, me quedé bien a gusto con mi chalequín. Bueno, chicas. Aquí les dejo por este vlog más. Porque se me está quedando sin batería el celular. Y tengo el editor en el mismo celular. Entonces lo voy a conectar en lo que se juntan los videos de todo el día. Para poder subir este vlog más hoy mismo. Aparte quiero grabarles video de... De belleza. Para no tenerlas tan abandonadas en aquel canal. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. ¿Qué pasa?